El nabo sincronizado es una de las modalidades de la natación que busca desde Antioquia alcanzar algún día una participación olímpica. En este sentido ya hay dos deportistas de alto nivel que están muy cerca de cumplir este cometido, Estefania Álvarez y Mónica Saray. Pero para poder sostener un verdadero proceso deportivo se deben fortalecer las bases y por eso 31 niñas de Antioquia estarán en el Panamericano Juvenil en California, donde esperan proyectarse internacionalmente. Por estos días el nado sincronizado tiene las aguas agitadas. Susana, ojo con el tiempo de la abrazada. El primero está bien y el segundo está lento. Que se vea corto, 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 corto y abajo. Estamos preparando una coreografía de porristas y hemos entrenado mucho figuras, técnicas y todo eso. Figuras que subieron la marea para el Panamericano por categorías que serán en California, Estados Unidos. Va a categoría infantil, juvenil, junior y es un trabajo demasiado fuerte porque es un campeonato internacional donde van los mejores países de América. Compromiso al que Antioquia llevará el talento de 31 nadadoras. Para saber cómo estamos en referencia a otros países, para ver si vamos por buen camino y qué debemos modificar. El Panamericano abierto por categorías de nado sincronizado se realizará entre el 11 y el 16 de este mes.